Hoy amigo estás soñando y la fiesta está empezando y el cielo se destapa y las luces nos atrapan, suenan himnos de buen rollo, malos diablos van al hoyo, yo te quiero en la montaña donde no hay telas de araña y que acudan al encuentro, el sonido, mi elemento que nos monte en su grupa, que nos indique la ruta, el camino de la vida, de la vida divertida, de la vida en dimensiones, dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, es la fiesta dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, histeria, histeria, histeria colectiva, viva es la fiesta histeria colectiva histeria colectiva Divac Divertida Dimensión Divertida Dimensión Divertida Histeria Colectiva Número Dimensión Más Divertida 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 Mater Divertida Número ¡Ja, ja, ja! ¡Ves la fiesta! ¡Histeria colectiva! ¡Histeria, histeria, histeria colectiva! ¡Histeria, histeria, histeria colectiva! ¡Histeria, histeria, histeria colectiva! ¡Histeria, histeria colectiva! ¡Histeria, histeria, histeria colectiva! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la fiesta!